En medio de manifestaciones, unas a favor y otras en contra, llegó hoy a San Diego el presidente Donald Trump para elegir el prototipo del muro que según él será construido. Otra baja en el gobierno de Donald Trump. A continuación les cuento de quién se trata y por qué el presidente Trump decidió reemplazarlo. Hay miles de casos sin resolver en el estado de California de asaltos sexuales a pesar de tener la evidencia, pero en el Capitolio hay una propuesta de ley que podría cambiarlo todo. California se prepara para la primera visita del presidente Trump. ¿Qué está en su agenda y qué dice el gobernador Brown? Se los cuento en breve. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento. A las 6 con Regina Guillén y Guillermo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Guillermo Martínez tiene el día libre. Iniciamos con la primera visita de Donald Trump a California como presidente. El primer mandatario llegó esta mañana a la frontera sur y fue recibido por protestas y también por seguidores que lo apoyan. Fue un viaje corto acompañado de mucha polémica, como nos dice Rigo Boyalobos desde San Diego. Si no hacemos ruido, el presidente no nos escuchará, fueron las palabras de algunos. Decían que no querían verlo y que condenaban su presencia. No es bienvenido en San Diego, tan simple como es. Esta es una de las casi una decena de manifestaciones. Se llevó a cabo cerca del cruce peatonal peruest en la frontera. Yo tengo mucho coraje y ojalá que todas las personas latinas les dé el coraje. Esa furia se debe a que hoy, en su primera visita a San Diego como presidente, Trump llegó a ver los siete prototipos del muro que ha prometido desde su campaña. No necesitamos un muro, somos un pueblo en ambos lados de la frontera. Mientras el presidente se dirigía a la área de Otay Mesa, donde el pasado octubre los prototipos fueron construidos, a limitadas millas se encontraba otra manifestación. Ahí, a las afueras de una iglesia católica, los protagonistas a lo lejos le demostraban repudio por su visita. Que renuncie, que se quede en su compañía, que le está yendo muy bien a su compañía, que no ocupa meterse en asuntos políticos cuando él es una persona de negocios. Los cientos de simpatizantes que estuvieron presentes además querían demostrarle al mandatario que la comunidad inmigrante está unida y que sus sueños son más grandes que sus amenazas. Me gustaría que el señor Donald Trump recapacitara sobre lo que está haciendo, separando familias, separando países. Bueno, cabe mencionar que también aquí en San Diego hubo algunas manifestaciones por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump, en donde dejaron en claro que aquí sí es bienvenido y que además esta es su casa. Desde San Diego informó Rigo Villalobos, Telemundo. Gracias, Rigo. Y antes de su visita a California, el presidente Trump tomó otra de sus controvertidas decisiones al despedir al secretario de Estado, Rex Tillerson, y dijo que postulará al director de la CIA, Mike Pompeo, en su reemplazo. Randy Serrano amplía desde Washington. O trabaja en el gobierno de Donald Trump. Esta vez se trata del diplomático más importante del país. El presidente Donald Trump dijo este martes que habían serias diferencias de opinión entre él y el secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre temas como Corea del Norte e Irán, y que le deseaba lo mejor. Tillerson, por su parte, dijo que su último día en el puesto será el 31 de marzo y que mientras tanto estará trabajando para que se dé una transición organizada. El anuncio de su despido lo hizo el presidente este martes por medio de su cuenta de Twitter. Esto es muy preocupante ya que la diplomacia de los Estados Unidos no es algo que se cambia cada año. Es un proceso largo. Quien se espera reemplace a Tillerson es el actual director de la CIA, Mike Pompeo, con quien Trump dice tener confianza y buena química. Va a ser un perfil muy diferente, un perfil mucho más político y un perfil mucho más alineado con las decisiones de Trump. Apenas se supo la noticia, un funcionario del Departamento de Estado envió un comunicado que contradecía la versión de la Casa Blanca. Horas más tarde, él, Stephen Goldstein, quien servía como subsecretario de Asuntos Públicos, fue despedido, según confirmó el Departamento de Estado. Con la salida de Tillerson, Mike Pompeo sería el nuevo secretario de Estado y Gina Haspel lo reemplazaría como directora de la CIA, algo que la convertiría en la primera mujer en ocupar ese cargo. Mike Pompeo no se convertirá de inmediato en secretario de Estado, tendrá que ser considerado por el Senado antes de oficialmente tomar ese cargo. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Y también hay otra renuncia. El diario San Francisco Chronicle reporta que el vocero de ICE del norte de California, James Schwab, dejó su cargo después de comentarios hechos por el procurador general del país, Jeff Sessions, a quien Sacramento, según el periódico, la abrupta renuncia de Schwab, se debió también a los comentarios falsos de Sessions y el director de ICE, Thomas Holman, específicamente cuando dijeron que más de 800 criminales indocumentados se dieron a la fuga debido al aviso de redadas difundidos por la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf. Y según Schwab, no todos eran criminales peligrosos y no había tampoco planes para arrestar a tantas personas. En otras informaciones, en el norte de California, la policía de San Francisco hizo público videos de cámaras corporales mostrando el momento cuando le dispararon 99 veces a un automóvil donde viajaba un joven hispano. Es Jesús Adolfo Delgado. Él recibió 25 impactos de bala. Andrés Brender tiene más si le advertimos que estas imágenes son fuertes. De los 99 disparos, 25 le impactaron a Jesús Adolfo Delgado, informó la capitana Valerie Matthews. Autoridades dijeron que no obedeció a las órdenes que le dieron en inglés y en español. Y que anterior a esto, le dispararon perdigones, pero no mostró sus dos manos como exigían los uniformados. En el foro realizado en la escuela César Chávez, muy cerca del lugar del incidente... ¡Acesivo! ¡Acesivo! Algunos miembros de la comunidad y activistas aseguraron que esto fue una matanza cruel y desproporcionada. El hermano de Delgado, visiblemente dolido, le dijo al jefe policial que ahora su mamá llega a casa y su hijo no está. Que a los uniformados no les importa porque seguramente ellos tienen a toda su familia. Los padres de Adolfo no emitieron declaraciones, pero en su nombre. Activistas hablaron y dijeron que no entienden por qué mataron de esa manera a un joven que era bueno y trabajador. La policía dijo que Delgado, junto a Víctor Navarro Flores y Cristina Juárez, ambos ahora detenidos, presuntamente habrían robado a dos personas entre las calles Cap y 21. En la cajuela donde estaba Delgado, aseguraron, había una pistola 9 milímetros. Y sigue el proceso de sentencia en el caso de Luis Bracamontes. El hombre indocumentado ha encontrado culpable de matar a dos policías del Valle en octubre del 2014. Pero como de costumbre, Bracamontes salió con insultos al juez, la policía y fue expulsado de la corte. Bracamontes enfrenta la posibilidad de pena de muerte por esos homicidios. Aquí en California hay miles de casos de asalto sexual sin resolver, a pesar de tener evidencia. Y ahora legisladores quieren acelerar el proceso para resolver esos delitos. Susana González cuenta más. Son más de dos millones de víctimas de asalto sexual en el estado de California y algunas logran obtener justicia. Pero para casi 13 mil de ellas, según la asociación End the Backlog, aún esperan lo más fundamental, examinar la evidencia del asalto sexual que ha quedado guardada hasta por años en los departamentos de policía, mientras el perpetrador camina libre. La senadora Connie Leva explica que si una persona es violada es un acto horrible, ahora tener que ir a una clínica para colectar la evidencia es algo traumatizante. Y para que estas pruebas no sean investigadas, no hay justicia para la víctima. La senadora presentó la propuesta SB1449, que obligaría a departamentos de policía e investigadores a analizar la evidencia inmediatamente, contrario a lo que era. Tendrían que ser examinadas dentro de 20 hasta no más de 120 días. Esto, según ella, prevendría la situación actual. Pero una de las inconvenencias es el dinero. Según reportes hechos públicos, cuesta entre mil y mil 500 dólares por analizar la evidencia en cada caso. Un proceso muy costoso que requiere de fondos. Y según la senadora, con esta propuesta también traerá dinero. Ha propuesto que con esta medida se proporcione 2 millones de dólares para ayudar a departamentos policíacos con las pruebas. En el condado de Sacramento, según el subprocurador del distrito, a través de un comunicado indicó que reciben entre 250 y 350 pruebas de violaciones cada año. Desde el 2013 han analizado estas muestras con o sin la solicitud de oficiales y completan el análisis dentro de 45 días. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. Para más información sobre estas notas de primera plana, conéctate con nosotros visitando nuestra página web, telemundo33.com. Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Tiempo de pasar con Marvin Gómez y el primer vistazo al clima. Así es, el día de hoy contamos con condiciones lluviosas en nuestra región. Aquí tienen nuestra imagen de satélite y radar. Podemos observar cómo esa tormenta se mantiene desde el centro de California hacia el norte. Temperaturas únicamente estuvieron alcanzando los 60 grados y esos vientos que estuvieron soplando de 25 a 30 millas por hora. En cuanto a las próximas horas, todavía estamos viendo ese aviso de tormenta invernal vigente. Hasta el día de mañana a las 5 de la tarde y se espera que en las elevaciones más altas puedan tener hasta tres pies de nieve. Así es que bastante nieve para ellos en ese sector. Y para el día de mañana, observamos cómo esa nieve se mantiene en la sierra. Nosotros aquí en el Valle, desde Sacramento hasta Fresno, condiciones lluviosas se mantienen con nosotros a medida que también este sistema nos está trayendo ese aire frío a nuestra región. ¿Hasta cuánto bajarán las temperaturas para esta noche y qué podemos esperar para los próximos días? Les tengo esta respuesta en tan solo minutos. Y varias organizaciones se reunieron en nombre de las miles de familias centroamericanas afectadas por la cancelación del TPS. Tenemos más detalles en breve. Y para ustedes que nos están viendo en Facebook, recuerden que las noticias continúan en 60 segundos en Telemundo 33. Así que siga con nosotros. Un estudio revela que los índices de impunidad en México van a la alza sin control. Le tendrá el reporte completo.